Llegamos a agosto y con ello a la primera actualización gratuita de Sunbreak. Por ahora sabemos que base el Gezmagma y Nargacuga Lunar serán los dos monstruos añadidos de manera oficial y confirmadísima. Sin embargo, no van a ser los únicos que se van a añadir en esta actualización. Y pues bueno, de eso vamos a hablar en este video y sobre todo de unas filtraciones muy fuertes de lo que se espera ver en esta update. Pues bueno, avisados están de que habrá uno que otro spoiler, pero sin más, vamos a ello. ¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Monster Hunter Rise Sunbreak para hablarles sobre la primera actualización que llegará en agosto. Ahora, quiero abrir el video justamente con eso. No hay una fecha oficial y en ningún medio oficial de Capcom y Monster Hunter Rise Sunbreak han puesto ningún tipo de horario ni día en específico respecto al lanzamiento. Esto es importante porque mucha gente, pues bueno, se está creando ahí teorías de que tan pronto llegue el primero de agosto se va a lanzar la update. En ningún lado ha sido mencionado eso de manera oficial. Sin embargo, este video no es tanto para hablar de ello. Por cierto, nada más como para hacer también una anotación, pues bueno, les recomiendo que me sigan por Twitter porque por ahí tan pronto yo tenga información completamente oficial y verás. Pues bueno, se los haré saber para que les llegue la notificación rapidísima de cuándo van a poder descargarla. Si es que tenemos un aviso lo antes posible. Pero bueno, este video no vamos a tratar tantísimo de la fecha, sino más bien de qué monstruos van a aparecer. Como ya les mencionaba al inicio del video, ya sabemos que Vasselges Magma y Nargacuga Lunar son dos monstruos añadidos para esta nueva actualización. Ahora bien, hay muchas filtraciones que les estaré hablando ahorita de qué monstruos van a aparecer. Y sin más, vámonos directamente a ello. La persona que se ha encargado de hacer filtraciones y estas mismas filtraciones ya han sido oficiales en su momento. Si me siguen desde Monster Hunter Rise, sabrán que en el canal pasamos filtraciones con fundamento. No son filtraciones que yo realice o que yo me dedique a hacer esto. Simplemente yo soy un informante más. Y pues bueno, han visto que esas filtraciones han sido bastante atinadas de los monstruos que van a llegar tanto en el juego base. De los monstruos que iban a ser anunciados en Sunbreak, todas han sido atinadas. La misma persona que hizo esas filtraciones, pues ahora nos trae seis monstruos que aparecen dentro de los datos. Estabas hablando de Baselges Magma, Nargacuga Lunar, los rat metálicos, rat a los plateados y ratían dorada. Y también tenemos una subespecie de espinas y misutsune. Es importante observar el roadmap que nos han enseñado esta imagen donde nos muestran la actualización de los monstruos que van a ser añadidos. Con eso podemos ahora sí atinar de una manera que creo que ya se sentía bastante obvia, las sombras de otoño. Bueno, esas sombras creo que hacen bastante referencia a las subespecies tanto de espinas como a la subespecie rara de misutsune. Lo que nos deja aún a los rat metálicos, hablando del plateado y la dorada. Es muy probable que estos dos monstruos sean añadidos en esta actualización. Tiene muchísimo sentido de entrada porque hay mucho texto ya dentro del juego haciendo referencia a rat a los plateado. Sobre todo sobre su espada larga. Por ahí les voy. De hecho, de todo lo que ya estamos hablando, le estoy dejando en imágenes las filtraciones que han sido reveladas. Y estos, por ejemplo, estos textos fueron sacados directamente del juego. Por ahí también se filtró una pequeña imagen en su versión china que nos muestra lo que es posiblemente el set build de rat a los plateado. Pero nuevamente, esta última imagen puede ser un tanto engañosa porque eso es fácil de modificar en PC. Entonces, de esa quizá no nos podemos fiar tanto. Lo que sí es que se añade a todas las filtraciones que hacen ya muchísima referencia tanto a rátalos como a ratian en sus subespecies raras. También recordemos que en su momento fue mencionado el gormagala caótico. Eso también sigue todavía pendiente de si será o no añadido. Pero por ahora quiero hacer hincapié en el regreso de tanto rátalos como ratian en sus subespecies raras. Porque tiene todo el sentido del mundo. Al tener esta nueva arena, la arena olvidada, donde ya hemos visto que se nos va a presentar la batalla de Nargacuga Lunar. Si ustedes recuerdan, tanto rátalos plateado como ratian dorada también aparecían en esta zona. Entonces hace todo el sentido del mundo que haya más de un monstruo que enfrentemos ahí. ¿Por qué no va a tener tanta lógica que agreguen un nuevo mapa en donde solamente peleemos con Nargacuga Lunar ahí? Obviamente seguro que añaden eventos y que añaden nuevas submisiones que se desempeñen en esa área. Pero, pues bueno, creo que todas las filtraciones, todos los mapas, todo lo que envuelve a este sentido nos indica que es casi como un hecho la aparición de estos monstruos. Les repito que no hay una fecha oficial, un horario como tal. Sabemos que es en agosto, pero pues bueno, quedamos de esperar de fuentes oficiales para poder pasarles la información de manera veraz. Les sugiero que me siguen por el resto de mis redes. Igual únense en la comunidad de Discord, creo que por ahí también pasan las noticias tan pronto se saben. Entonces, pues bueno, invitados están. Por ahora me despido. ¿Qué les parece esta noticia del regreso prácticamente inminente de Rátalos Plateado y Rátian Dorada? Ojalá sea así. Digo, también quiero finalizar mencionándoles que esto es completamente filtración. Y, pues bueno, rumores, rumores con muchísima fortaleza, pero al final del día rumores. Entonces, pues habrá que esperar. Ya faltan pocos días. Y, pues bueno, dejen sus comentarios, like, compartan. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.